Hola amigos, Nadia Cartagena los saluda y les cuento que hoy estoy haciendo un recorrido. Así se encuentran en estos momentos nuestras Islas del Rosario en cuarentena. Esto es una belleza. Nos encontramos en la isla del pirata. Miren ustedes en cuarentena cómo se encuentra la isla del pirata. Tengamos en cuenta que no está haciendo mucho sol en el día de hoy. ¡Al son de María Lava! ¡Ay que me toque en el tambor! ¡Oyelo! ¡Al son de María Lava! ¡Al son de María Lava! ¡Al son de María Lava! Bueno amigos, hemos llegado a Cocolizo. Cocolizo es un resort que está ubicado aquí en el corazón de las Islas del Rosario. Les recuerdo que la señal aquí es un poquito débil, así que me tocó grabar. Miren ustedes qué lugar tan espectacular. Cocolizo me gusta mucho, es muy bonito. Bueno, continuamos con nuestro recorrido. Estoy muy contenta de poderles mostrar esta parte de nuestro canto colombiano. que muchos, yo sé que muchos van a venir a conocerlos porque la pandemia y que les pueda enseñar cómo se encuentran en estos momentos. Esto es con mucho cariño y nada, continuemos disfrutando de esta belleza. Esto es aquí en la Isla del Encanto. Miren ustedes qué maravilla de naturaleza. Miren ustedes qué spa tan espectacular para uno relajarse aquí en medio de la naturaleza. Me parece increíble. ¡Al son de María Lava! ¡Ay que me toque en el tambor! ¡Al son de María Lava! ¡Ay que me toque en el tambor! ¡Oyelo! ¡Al son de María Lava! ¡Ay al son de María Lava! ¡Al son de María Lava! ¡Ay yo que escuche cantar! Al son de María Lava ¡De Pabla Flor y a su mamá! ¡Al son de María Lava! ¡De Pabla Flor y a su mamá! Al sol de María Lava Ay, que se acaba a olar, León B Al sol de María Lava Ella, ola, ya se murió Al sol de María Lava Pero Paula la reemplazó